Este es un 2013 Ford Escape. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades, un motor con cuatro cilindros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, radio de satélite sin comerciales, un turbo cargador, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un sistema antirrobo Secure Lock, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento, y este vehículo tiene menos de 66,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.